POR FAVOR POR FAVOR POR COMPANY POR COMPANY ENTRALE ENTRA NO SE Hostia, hostia chicos Hostia Mira eso Mirad eso Vaya equipazos tiene la peña No da risa el juego, todo el rato juegas contra Eusebio y Mbappé tío No da risa que todos los partidos sean contra Mbappé y Eusebio gente Algún cojo ¡Arake! ¡Arake! No parece malo este rival eh, no me gusta Ahora pone, no se ha batallado el rival y a mi que me cuentas Que no sabe atacar Y me esta haciendo Me esta haciendo elásticas Me esta haciendo elásticas y dice que no sabe atacar Me cuesta mucho jugar con esta conexión Me cago en la puta Voy a subir un vídeo de equis vídeos y a la televisión Descubir un vídeo de Xvideos con Noe ¡Y a la entrada de vídeo! ¡Venga a la puta! Hey, chavales, no se si por ahora en PS4 o version de PS4 No hay quien jogue en PS5 Os prometo que estoy por dejarlo en 11 victorias Se han chocado, se han chocado, chicos, el portero y el defensa. Primero tienes que llegar a esas once victorias, ¿qué te está costando? Solo me quedan tres, y ya llevo ocho, ¿no? Y ya solo son tres victorias, pero... Por favor, por favor, Nesta, va a llegar Nesta, se choca con el portero. Es que, gente, de verdad, yo no puedo estar todo el rato cada partido diciendo que la conexión va mal y dar el latazo, es que es completamente absurdo lo mal que va, pero no puedo estar todo el rato diciendo lo mismo, pues llego a once, abrí una recompensa y ya está, pero si es que no puedo jugar, igual si pongo la versión de play 4, igual va mejor ahí, no sé. Es que los servidores, mira, si es que no puedo hacer nada, estoy igual que el viernes, estoy igual que ayer y estoy igual que el viernes, igual de no poder moverme, tío, con los jugadores ni entrar a tiempo. Y luego los rivales, yo veo que están haciendo regates y todo bien, mira, ¿veis la diferencia? Estoy probando en play 4. María juega con plantilla humilde para evitar Handicap. Que no es Handicap. Oye, chicos, de verdad, parecéis nuevos en este juego. Que no van los servidores bien, que van petaos. Y luego mirad el rival cómo se gira. Que es de los servidores, que no es Handicap. Si el rival lleva a Mbappé, a Eusebio, a Uli y a Jaycinho. Aunque veis que los muñecos se mueven, yo no estoy tocando el mando, no estoy tocando el mando. No sé por qué se movían, si yo no estoy tocando el mando ahí. Mucho español ha agrandado marito, y enlatan los servidores del FIFA van de lujo. Abra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra. Cuando ocurre esto con los servidores, yo lo digo que es hora de Squad Battle. Pero, ¿cómo va? ¿Pero quién juega a Squad Battle? Espera, ¿a pita penalti? ¿A pita penalti? Play 4, voy a probar. A ver si aquí se gira los muñecos. Hola, Mario. Saludos desde Uruguay. Argentinos muertos de hambre. Da igual donde vaya, a la plataforma que vaya. Te llegan una vez a la puerta y llego. PS, 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 PS. Y no le da risa a nadie eso. Eso no le da risa a nadie. Los chicos no se van a nadie. Joder, Van der Sar en Play 4, tú. Le ha faltado una animación a Van der Sar ahí, eh. Le ha faltado una animación a Van der Sar, ¿no, gente? Con esa basura de tiro. Pues ya no sé qué hacer, gente. Estoy por no jugar en directo al FUT Champions, eh. Estoy por no jugar en directo al FUT Champions, gente. O sea, no puedo perder tantas veces. De repente un fin de semana que va mal. No os he dicho ningún fin de semana que iba así de mal. Me estoy aburriendo, tío. No puedo defender ni atacar. Me estoy aburriendo muchísimo, tío. Que seas malo no significa que vaya mal muerto. No, no, no. Si este es el único fin de semana que os estoy diciendo que va mal. Y curiosamente es el que peor estoy yendo y no puedo ni regatear, ni girarme, ni hacer nada. ¡Que no regatean! ¡Va todo tarde! También Play 4, gente. Lo de Play 4 da igual. Da igual. Solo servidores. No es Play 4 o Play 5. Solo servidores. Yo era por probar. A ver si tal. Es que mira, mira, mira Company. Mira Company. O sea, hay de sobra aquí este juego. Depende de los servidores, tío. Pues para eso no juego. Gente, si queréis no juego. ¡Mete ya un puto gol! ¡Hija de la gran puta! ¡Que vergüenza, tío! ¡Que vergüenza! ¡Que aparte ya, coño! No puedo, gente. No puedo. Es una mierda, pero no puedo jugar. No sé, tío. No sé, tío. Aquí ya había metido ultrapensiva y tal. ¿Qué queréis? ¿Que juegues por ahí directo y lo dejo a 11 y ya está? ¿O me amargo aquí todo el rato? ¿O qué hago, tío? ¿Me amargo? Si es que no puedo ganar ningún partido. Grande. Que no te dé fiebre para que tú me lo entierres. Joder, macho. Estoy jugando contra un portero profesional. Me he caído en su puta madre. Yo voy a tres llegadas y solo hace que muere el portero. Juega algo, coño. ¡Pero entra de gilipollas! Joder, está delante de bombas polla y no la entra, tío. ¡Si estás delante, coño! ¿Por qué sale el portero si no lo había sacado? ¿Pero dónde va? ¡No! ¡No! ¡Pero cómo le va a ir el rechace! ¡Eh! Ya hay puro extremer falso. Solo buscan el dinero. Hay envidias. Tú eres de los pocos o para mí el único regal que queda. Me ha hecho un perante y ni portero sin yo manejarle. Era fuera de juego. Casi me salgo del partido. … Mario me estaba bañando y entró mi prima. Me hizo a go... 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 go.. go... 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 ¿Después empezó a sonar? Oh... oh... ¡Oh! Oh... No puedo ganar a nadie. O sea, a los más cojos. A los más cojos no puedo ganar ni a los más cojos. Quiero todos los partidos, tío. Es que no puedo. De verdad. Me ganan todo el mundo. Nunca me había pasado esto. O sea, ha habido fines de semana. Es verdad que había fines de semana. De que, ostia, que va mal la conexión Pero el viernes, ayer domingo Y hoy lunes, que vaya mal los tres días O sea, ya sabéis como juego Sabéis que Mario deja de regatear Me meto hasta la línea de fondo, regateo al portero Se hace falta, no llego a portería Cuando me atacan, hago una entrada No puedo hacer nada A mí me sale mal, tío, porque es que Estoy aquí tornoallado, estoy todo el rato hablando de la conexión Y el directo no se hace divertido Yo lo siento, tío Yo lo siento, de verdad Por favor, no te estreses, bebé Toma agua, que estás deshidratado No es un chiste Yo aquí, gente Aquí, vale Adama Mirad la entrada de Nesta Mirad la entrada de Nesta De lo tarde que va Mirad la entrada de Nesta, por Dios Mirad donde entra en esta, mira Esto era una entrada Que yo quería hacer a Adama Y aquí con Kompany Mirad cuando hace la entrada Kompany Kompany está haciendo, mira Tira Y Kompany está haciendo la entrada Ahora ha hecho la entrada Kompany Ahora No, vente a fút No conoces el juego Y a ti, madre Respira Inhala Exhala Y recuerda Mira Kompany Más tarde, tío No puedo fugar a esto No, no se puede No se puede No se puede No se puede Ya os digo No se puede No se puede Madre de Dios ¡Qué grúa! ¡Por favor, qué grúa! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡PKompany! ¡Éntrale! ¡Entra! ¡No se! Hostia, hostia Chicos Hostia ¡Mira eso! ¡Mirad eso! ¡No funciona, tío! Hostia Es que Aunque no estéis a los mandos, gente Aunque no estéis que notar Esto, tío ¡Ah! ¡Mira! ¡Que no entra! ¡Que no entra! ¡Entre tres! ¡Éntrale! ¡Cafú Qué le estoy dando! ¡Mirad a Cafú! ¡Mirad a Cafú! Y el otro y nada, nadie, nadie Chicos, mirad a Cafú Por favor, por favor Por favor Por favor Mirad Cuando entra Cafú Mirad donde está Harry Kane Y mirad la entrada de Cafú Pero soy el único Soy el único que le van así los servidores, tío Por favor, decidme que vosotros también, por favor Decidme que a alguien también le va así de asco Soy el único que le va así, tío Que hacen entradas a los medio segundo Está injugable, tío A ver si aprendes a regatear menos y tirar más Pesado Te quieres meter a la portería con el balón ¿Fallaré esta también? Venga, coño Que le he movido al portero Es que la he pasado con Ronaldinho Es que la he pasado con Ronaldinho, tío Es que no es justo, o sea, no se puede jugar, tío Si es que no se puede jugar Todos los partidos no puedo ganar ninguno Que no puedo ganar ninguno Que no puedo ganar ninguno